A casi dos años de constituirse como empresa privada, Bonel gana espacio en el mercado constructivo de la provincia. Las obras sociales para la salud, el INDER e instituciones gubernamentales destacan en su trayectoria y ratifican su misión empresarial. La Escuela Rural para Niños de la Enseñanza Especial Inti Peredo es una de las obras que marcan el apoyo de la constructora Bonel a la comunidad. Allí se intervinieron los dormitorios y la cocina comedor para hacer más confortable la estancia de alumnos y maestros. Otra de las obras con gran impacto fue la construcción de viviendas para los damnificados del incendio en la base de supertanqueros. Se nos pidió por el gobierno hacer cinco viviendas en el Álvaro Reynoso para los damnificados del supertanqueros y enfrentamos esa obra. Que para nosotros la hicimos con mucho amor y mucho orgullo y eso está demostrado con la calidad con que se terminaron esas viviendas en el Álvaro Reynoso. A pesar de las limitaciones con recursos como el combustible, el cemento y los áridos, se apuesta por cumplir los cronogramas de ejecución de las obras. El rescate del consultorio médico en la comunidad de Las Marías evidencia el aporte de esta mipime limonareña a la salud del municipio. El importe donado para la obra superó los 520 mil pesos. Su colectivo, merecedor de la distinción proeza laboral, se propone nuevos retos para el 2024. Bonel evidencia que las buenas prácticas y la calidad son posibles en el sector si el compromiso y la entrega están presentes. En Matanzas, Mayar Hernández, Canal Cubano de Noticias.